La reconocida cantante a nivel nacional e internacional, Emilia Mernes, viene teniendo unos meses bastante revolucionarios y movilizados debido a la actividad con la música que la lleva por diferentes lugares del mundo. Estuvo en los Premios Juventud junto a su novio, Duki, en donde fue una de las artistas que fue parte de la ceremonia de presentación en Puerto Rico que se realiza todos los años y que premia con galardones a los músicos del género urbano. La mujer de 28 años, que supo tener un pasado en la cumbia, es una usuaria activa de las redes sociales, Instagram, X, X Twitter y TikTok. Ali, muestra mayormente su día a día, sus trabajos y también parte de su relación con Mauro Lombardo, su pareja. La relación amorosa que mantiene con el trapero es una de las más queridas, se toma de ejemplo de perfección y se anhela tener por parte de los seguidores de ambos artistas. Como se mencionó anteriormente, Emilia Mernes es una mujer activa en las plataformas digitales. En ellas, varía su contenido y también tiene mucha convocatoria que reúne compartidos, me gustas y guardados. En donde mayor interacción logra tener y representa a muchos followers es en TikTok, red social en la que se muestra más descontracturada y se suman los desafíos que realizan las personas que la siguen habitualmente. En esta plataforma, que anteriormente se llamaba Musical.ly, compartió un gracioso video en el que se muestra luego de darse un baño, con la toalla en su cabeza y vestida para continuar con su día. La particularidad es la presencia de un ruido molesto de fondo. En este marco, la compañera de vida de Duki, aprovechó grabarse en su baño y compartir un video posteriormente con sus seguidores. Si bien evidencia gestos de molestia por el sonido molesto que se percibe de fondo, trata de verle el lado positivo e intenta seguir el ritmo con un divertido baile. De esta manera, Emilia Mernes muestra parte de su día junto a sus seguidores, y genera que un dolor de cabeza se pueda convertir en humor que a sus fanáticos los divierta causando así un buen ida y vuelta. La realidad es que a nadie le gustaría soportar ese ruido, pero no se queda exento y a todo el mundo le puede ocurrir en su vida cotidiana. Esta muestra de la cantante es una forma de poder tomarse este tipo de situaciones con humor y que la molestia no cree un mal ánimo. B.L. 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 B.L.